94.5 lo que pasa que la campanita eso tiene eso tiene un sentido está algo serio tranquilo pero está bien está bien ok vamos a poner la campanita si tú no quieres que la toque yo no voy a tocar está bien para complacente porque tú eres el invitado porque esa campana no está ahí en efecto digital y tanado lo que pasa es que la campana te voy a explicar oye tú sabes de esto cuando tú dices suscríbete al canal que es lo que hay una campanita roja eso es inconsciente no es puesta digital eso en la pantalla así que la gente lo ve esa bulla no porque aparte de eso es para empantar los demonios también el azufre no creo en nada de eso ok bueno ya ustedes escucharon quien está con nosotros el enemigo número uno de parte de la gente de este equipo no de la gente de este equipo odiado por muchos querido por todos aquí está santiago más tías con nosotros vamos a luchar pareja nos aplaudimos por ética no no pero vamos 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 a calmarnos adelante hermano gracias por la oportunidad soy soy fanático de este programa si supiera si me gusta mucho el concepto que tienen en las mañanas eh se necesitaba esta variedad de de proyectos no de propuestas ya que las mañanas eran muy aburridas el producto interno bruto la economía el que el aceite que son son temas importantes para el país pero hay muchas personas que se levantan con problemas y cuando prenden la radio lo que se topan es con más problemas mira la que habla tal que puncha mano pero hay mucha gente diciendo no sabe nada no sabe nada Santiago todo el mundo opina aquí a pesar de lo que tu dices hay mucha gente diciendo que esto no es radio esto no es radio bueno es algo muy diferente esto no es radio por eso me gusta como te dije soy fanático siempre veo sus videos y no es algo de que cliché yo le escribo aquí a Julio siempre si porque yo tomo las una de la mañana dos de la mañana esa es la hora que yo tomo para poner en el buscador de youtube de twitter instagram todos lados Santiago Matías entonces pongo ahí a ver todo el que habló de mi en el día ya tu sabes este coro hablo pepla tío tío Philly tío Philly viene drogado a veces habla pepla aquí ya la dejé ya la dejé gracias a Dios Santiago hay que hacer un doping junior aquí no 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 tranquilo atención la rimal doping no vamos al mambo doping no vamos vamos primero con lo suave con lo light la iniciativa empresarial de la cerveza de donde surge la idea vamos a darle mambo para que te enganche el video en youtube no 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 está bien ok ok vamos a darle mambo vamos a darle mambo después hablamos de eso ok ok llévate de Santiago dale mambo ok vamos al mambo entonces Santiago si por qué tú tienes tantas situaciones con los demás colegas con quiénes con Luini con Boli con Brea con Brea yo soy competitivo me gusta ajá si la vida fuera muy aburrida si todo fuera color de roce a mí me gusta el fuego te gusta el fuego o sea lanzarle piedra a los otros no es los piedras sino avivar la competencia ok yo agarro y qué te digo me gusta guayá porque eso le da sentido y al mismo público eso trae contenido contenido nuevo y todo eso el que lo toma como envidia el que lo toma como resentimiento es algo que le respeto pero es algo que me gusta mucho eso levanta una chispa en mí y tú crees que está bien que tú que has sido considerado como el rey de la plataforma y tú mismo te consideras así tú crees que está bien tú mirar para abajo porque supuestamente tú eres el mejor de todos y como quiera estar enchinchando a lo que está saliendo ahora o sea hay pocos videos hay pocos videos de Santiago Matías pocas veces que yo he dicho de que soy número uno yo no digo eso tú no tienes que decirlo eso sería lo último tú dijiste ahora que afirmaste ahora que yo si tú no tienes que decirlo que yo he dicho que soy rey de la plataforma y yo pocas veces cuando tengo un pico o algo así a veces como yo digo detonas y que mira nosotros somos lo que sabemos a veces cuando tú tienes esa vaina de pleito con artista y vaina pero habitualmente yo nunca he dicho hasta con tu mismo empleado tú la querosea y de mala manera y de mala forma es que si tú lo ves si tú lo ves desde su punto de vista desde afuera te lo respeto pero todo el mundo sabe la maldad que hay dentro de a los foques radio si no nos tuviéramos más de 10 años juntos y la química que tenemos que es única y la gente ha acogido gracias a Dios por casi una década una década esta química en la radio es porque nos tratamos bien y somos familia ok que exista existan diferentes tipos de opiniones en un panel que no estemos de acuerdo en un panel que yo alce la voz en un panel no quiere dejar el dicho de que estoy maltratando a un compañero porque te soy sincero yo soy supuestamente el jefe yo no me considero así yo me considero un amigo me considero un compañero me considero sí, sí, claro me considero una persona que sabe administrar el talento que veo el talento en la gente yo me dejo decir lambón los tigres te dicen lambón principalmente topo sí, me dicen de todo tú no vas a ver ese ambiente laboral en otra empresa donde el que paga le dice lambón aquí también este fue a sin filtro acaba conmigo están copiando la fórmula de a lo foco entonces tú sabes algo aquí nadie me quiere eso es indiscutible que tú eres mejor pero tú eres muy pedante y muy altanero quincón tú sabes lo que tú decías a Luisín a Luisín que tú no te puedes coger un consejo de una gente que no ha construido vamos pa'l mamón no pa'l mamón pam 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 oigan este escúchenme en silencio si se fijan cuando cuando se lanza República de una manera espontánea porque el lanzamiento fue el el miércoles Luisín es que tuitea los supuestos consejos con veneno supuesto claro porque si tú me vas a aconsejarme llámame o escríbeme ok pero no él tuitea dos bloques y si leen los tweets él no me está felicitando nada él está diciendo que yo destruyo que soy soberbio carrito chocón envidioso carrito chocón envidioso carrito chocón que hace daño que hago daño eso no son unas felicitaciones es él que toma la iniciativa con esos tweets yo no soy que le digo yo no menciono a Luisín por ningún lado él es que hace dos tweets felicitándome pero con su veneno pero también ¿entendiste? él puede darte un consejo no que no me dé consejo así yo no le he pedido consejo que no me lo dé es que tú eres muy soberbio es que yo no soy familia de él pero que todo el mundo yo no le importo a él entonces si yo no le importo a él yo me moro ahora mismo él no va por el velorio mío entonces no me aconseje todos vamos no sé si tú me entiendes él inició esta situación hermano para que la gente la gente entiende que yo soy un fucking carrito chocón y yo no lo soy todo el tiempo yo busco y puyo pero yo no todo el tiempo estoy buscando lío él es que pone dos tweets di que felicitándome con malicia ajá porque se ve la malicia en los tweets se ve y que tú y que tú y que tú y que tú necesitas que buena imagen que esto yo necesito ser Santiago Matías tú eres triple A bienvenido a la grande liga oye te estoy sincero no puedes ser grandes ligas te digo algo yo puedo ser porque tu educación no te permite ser grandes ligas tú eres triple A hermano aunque tenga los millones hermano ahora me entero que eres el vaina del comisionado del béisbol me enteré hoy también es verdad entendiste del empresariado el dinero yo no ando buscando tío Philly yo no ando buscando aprobación de nadie yo no quiero caerle bien a la gente yo quiero ser yo porque hay gente que guarda muchas poses en este país matrimonio y son infelices por quedar bien entonces yo hasta este también opina entonces tío Philly mete el texto en la cabeza hermano mío yo no ando queriendo pertenecer a un grupo de nada tú no me veas a mí y que en ningún sitio lo mío es mi casa mi trabajo un tipo súper bajo perfil súper tranquilo porque me disfruto lo que hago que es crear contenido mantener mis empresas estar en contacto con la gente ¿sabes lo que yo me hago? coge para los barrios estar en contacto con los barrios sí me siento en un lado cojo para allí este para allí y haces ratones figuras ese es otro tema que vamos a hablar de manera detallada vámonos por parte y deja la ansiedad vamos por aquí ahora yo creo que tú me digas voy a terminar por parte para no volverte un gallinero vamos entonces él me hace esa esas observaciones ese gran consejo del gran filósofo y yo me quedo mirando pero él me acabo de baratar y aconsejándome y yo le mandaba aconsejar cuando me hicieron la pregunta de que qué pensaba de una persona que no ha construido nada no puede decirme cómo construir algo ni cómo yo debo manejar mis negocios porque él tiene sus negocios que no los conozco y yo no lo he llamado nunca a esto así no sé si me entiende a él fue que le nació la iniciativa de darme esos consejos con veneno y uno toma lo mejor de las cosas pero de él yo no voy a tomar nada porque luego hace un video soberbio de que cuando yo nací o sea yo nací en el 81 yo manejo un millón de dólares qué me importa a mí porque yo yo no ando pendiente a los cuartos del otro yo no ando pendiente al dinero del otro no pero de que tú eres soberbio que te que los otros hermano deje a la otra persona ser si yo no soy hijo tuyo tú me entiendes o sea que tú no te sientes en capacidad de darle un consejo a alguien que vaya donde ti a decirte algo pero no pero no condena pero no condena pero que yo a ti te pediría un consejo como podemos echar hacia adelante si tú me lo pides yo te lo doy ahora yo no ando aconsejando gente yo no soy la doctora Eche ni Relevia ni soy Anasimo para subir esta plataforma que nosotros tenemos hoy día si tú me lo das yo lo voy a aceptar porque sé que tú tienes la experiencia ok pero yo no lo haría hasta público y yo no diría teofili te votan del mañanero a mi nadie me votó yo me fui crearon las condiciones para que usted se vaya exactamente ya usted no se fue usted lo votan yo me fui 15 días antes y después volví y me dijeron vete ya te invitaron a salir dale cátedra no 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 me votaron que quede claro yo no pedí consejo de nadie se me importa todo el que le apoya a él que me diga soberbio porque yo hace 60 merchandise de soberbio y ponerme soberbio y registrar soberbio eso es lo de menos porque yo lo que le saco es lo positivo a las críticas bien ¿cuál es la situación con Marino Zapete que te pronunciaste muy en serio sobre eso? no ahí es raro que una persona tan querida por el pueblo dominicano un periodista tan destacado de este país se ponga a hablar de farándula ¿cómo así? a ver claro es una persona que realmente toca temas de interés nacional lo que importa temas para mejorar la calidad de vida denuncias sociales de corrupción y venga a decir que a meterme a mí en temas políticos y cosas porque figuras de la vida política de este país que le agradezco mucho el apoyo fueron a darme un espaldarazo allá al lanzamiento de la cerveza que agradezco muchísimo y son amigos que he cosechado por años son personas que fueron en calidad humana no en calidad de político ok entonces él comenzó a cuestionar que de dónde vienen yo creo que tengo un trozo de lío en Banco Marino tirame el data crédito porque tú tienes acceso a todo eso y ya o sea lo tuyo es con préstamo claro joseando con préstamo resolviendo claro ocho millones de pesos de dólar de dólar de dólar la torre de Vainalisco aquí con Vaina el edificio que compró contando cuartas eno temprano este tipo de la mañana pero fuiste tú que lo dijiste en una entrevista pero fuiste yo dije que cuando comenzaban porque era una manera que finanza con humor ¿verdad? uno habla de la finanza claro ahí uno no habla de piedra y cuchillo comenzamos a cuantificar yo tengo esto tengo esto puede ser que rondemos por ahí pero ojo porque el ojo nunca está en los fucking titulares yo tengo mucho préstamo mucho compromiso ok Ozuna no te ayuda Ozuna Ozuna y el alfa no te ayudan no te ayudan tú te ayudan yo estoy de ayuda si tú estás de ayuda yo estoy de ayuda psicológica sobre todo ok 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 déjame preguntarle o no y tú tienes que ir a un banco porque tú te enojas demuéstrame que yo te enojas yo tengo un edificio yo tengo un apartamento gran cosa yo tengo un edificio completo de cuatro pisos por la vender por la vender ahora vamos a venderlo ay si tu mujer oye que te estés sangrando tú por la vender para ponerte la sangre por la vender de que tú me estás hablando yo tengo un edificio de cuatro plantas a donde un apartamento que vale 12 millones de pesos a donde y tengo otro apartamento de los Mamey y tengo otro apartamento allá mismo en Villa Aura se lleva a desfile y no va a la nueve ok ok vamos porque es el caso del 82 ni Donald Trump tiene tanta vaina como tú ok vamos a calmar vamos a continuar con la entrevista ok vamos a para allá ahora porque hay una listita y estos tigres confronteándole con vaina en los Mamey ya esa es mi casa que te digo que tengo otra cosa no fronte con eso pero es mi hijo mi hermano no fronte con eso pero no voy a pasar hambre ni me van a enterrar con una casa ese es el discurso del conformista continúa oye una vaina ok lo de la emisora se ha dicho que es tuya que es de Ozuna que de quien es por fin y cual es la negociación y que es lo que hay ahí la tora dijo que de Ozuna y que le van a embargar son vainas señores yo tú crees que que yo voy a venir aquí y que hablar de de mis contratos y de mis negocios de manera profunda es imposible explícita y vaina es imposible quien va a gallo loquioncito y que yo tengo tal contrato de esto y que lo otro déjale eso a artistas que tienen problemas con los contratos y van a los sitios a llorar como que se va a resolver ahí Malvi por ejemplo Malvi sabe que yo tengo un proceso interesante con la cuestión de esto de la emisora y estos proyectos él está trabajando con el Alfa ¿tú pichaste ese juego con el Alfa? ¿cómo así? o sea tú le pichaste el juego a Malvi para que tú veas Malvi y el Alfa tienen una relación muy bonita con la cuestión de las ropas a ambos les gusta mucho el fashionismo y el corista del Alfa tuvo un accidente y se rompió las dos piernas y él le dijo bueno no tengo corista estoy en medio de una gira internacional tú puedes vamos a darle porque Malvi lo que está para trabajo Malvi no está vendiendo droga entonces aquí lo bueno que se hace entonces no se destaca se quiere cosas buenas minimizar y aqueociar claro ¿de cuál es el mensaje? está mal que una de las inteligencias y que las redes sociales una gente tirándose para atrás y que lo otro y está mal entonces que una gente que no está con un buen momentum musical se les dé el brie de ser el corista del artista número uno del país ahora mismo a nivel urbano esté en Venezuela hoy en un concierto se está ganando su dinero viajando en aviones privados y está mal eso no está mal yo no lo encuentro mal porque mira ahora mismo hay porque yo no estoy en música él lo sabe no se me entiende yo no estoy en música y que trabajar un artista yo no estoy y él me lo comprendió eso ahora mismo existen orquestas que tienen artistas que tuvieron su propia orquesta haciéndole coro y nadie dice nada simplemente la ve bueno es que ay pero mira la orquesta de Pochi ahí tiene a un ejemplo a Quinito haciéndole coro ahí tiene a fulano y nadie dice nada yo lo que entiendo que todo el mundo tiene que y ese video donde tú aqueo sea mal vivo que mantenerse mantenerse vivo y porque el que se mantiene vivo se le puede pegar lo que sea entonces tú eres de las personas que piensan que el dinero lo compra todo incluso la dignidad de la gente o sea tú crees que el dinero lo compra todo que solamente el dinero es el que mueve todas las razones se jodió el reloj oye lo que pasa el dinero yo no le tengo respeto bueno no es que no me gusta el dinero pero yo lo respeto porque con eso uno los compromisos resuelve pero el dinero es importante brother porque tú estás trabajando aquí levantándote a las 6 como un pendejo a la mañana porque yo estoy harto de ser de los otros pero te pagan con que con Cajuel porque yo soy socio de Pedro ok entonces cuando ustedes cobran que tú cobras absolutamente nada hasta ahora hasta que tú nos ayudes con uno pero tú viste una mención de unos Suzuki y una Valle entonces retomando el dinero el dinero uno tiene que trabajar brother uno tiene que trabajar uno vive de esto con 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 lo del dinero en el sentido de que se resuelve la vida de uno la vida de la familia más uno que viene de una familia muy pobre yo no vengo de una familia con dinero generacional sino que estoy abriendo un camino y un ejemplo de eso a mí se me morió un tío para descanse hace un año y pico de cáncer ¿qué sucedió hace unos días? una tía mía también le diagnosticaron cáncer y adivino mi tía no tenía seguro bueno no tiene seguro y gracias a Dios le detectamos el cáncer temprano y ¿quién fue que tú crees que metió mano con eso? fue su su sobrino porque ella fue quien me crió mi mamá me tuvo a los 15 años de edad y ¿con qué se resolvió eso? fue con dinero o fili entonces uno tiene que trabajar para tener los chelitos la dignidad la dignidad mi tía está viva gracias a Dios con los cuartos con el billete a mí no me vengan con mierda de miseria bro de hacerme que crees que los cuartos que los otros tienen que sentirte mal yo trabajo por dinero yo trabajo por views yo trabajo por rating porque la vida es resultado no den número ustedes aquí Capicúa se van ahí es verdad va a venir la administración cuídense va a venir otro proyecto pero deshumanizas no me hable hermano el madre Teresa se murió bro hay una parte humana que tú no puedes alejarte de ella tú no me conoces a mí tú no vives conmigo al lado pero yo sé porque como tú tratas a tus empleados el meneo eso es lo que tú ves usted no vive conmigo ahora cuando el matrimonio gay se ha aprobado aquí no vamos a casar para que iba conmigo yo no me caso con gente como tú yo no me casaría con una gente con ese ego vivirías muy bien conmigo vivirías muy bien va a dormir con aire heavy es el problema de lo conformito la gente como tú no me gusta ni tú ni tú a mí tampoco a kilómetros vamos a hablar de tú estas ratas que tú has hecho figura porque tú tienes es verdad que tú tienes un músculo wow mira quién está hablando el paladín de la moral quién es usted para decir que una gente es rata o no usted no es nadie hermano bueno yo te voy a decir usted no es nadie para decir quién es rata usted no creó el mundo hermano usted no es dios pero permíteme usted es una persona que tiene un micrófono dos horas al día y punto y maná yo hago más que tú por la sociedad a dónde yo te lo puedo demostrar que yo hago más que tú por la sociedad oye tú eres superman no yo no soy superman tú eres más poderoso no me hable tiene más plata no me hable el discurso de que de alzame para bajarme cuides hermano pero tú tú hiciste a Mami Jordan esa rata de Mami Jordan la hiciste tú tú hiciste a Wellington Q lo hiciste tú Wellington Q un muchacho sano que tiene problemas de autismo y este le llama rata atención es verdad atención la vaina de caminante no inviten al rey de la moral al termo de la moral no lo inviten yo no voy Wellington Q Wellington Q no le molesta a nadie quien lo montó en esa vaina que él se montó y Cherriescon déjalo feliz también déjalo feliz déjalo feliz y Toquicha que se tiró déjala feliz déjala feliz pero esas son la gente tuya aquí aquí han venido artistas internacionales una vez me recuerdo en una discoteca en aquel lado allá para la zona este y estaban fumando hierba y tengo los videos aquí había unos politulos ahí que miran para la izquierda aquí es Según ustedes son expertos aquí en esta tribuna en destruir al mismo dominicano que no le ha hecho nada a ustedes ustedes ni lo conocen tú el que tú mencionaste ahí tú ni lo conoces personal ni conoces su historia ni me interesa conocerlo entonces no le digas rámalo no opines de lo que tú conoces Soprano en Viena Natalie Peña está muy bacana sí la traiste aquí la he invitado tú bueno yo la llevé a Villajuana no 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 pero aquí la traí la puedo traer ok la llevaste a Villajuana ¿qué cambió en el mundo en Villajuana? nada cuídese ya ya tocó un violín en Villajuana acuérdate tocó un violín en Villajuana está todo el mundo desayunado ahí ¿en qué va a parar tu fleta con la traditable? ¿eh? ¿cuál es el problema tuyo? yo no tengo problemas con nadie mi amor pero todos han dedicado un regalo felicidades para los muchachos están haciendo su trabajo con una frase simple de una discusión en Arofoque de que se quedó siendo duro que fue con secreto le voy a explicar esa frase a las personas pero a mí se quedó siendo duro una persona que tiene mucho talento y tiene las condiciones porque hay personas que tienen mucho talento pero no tienen las condiciones en este caso hay una persona que tiene mucho talento y tiene las condiciones para explotar ese talento y no lo hace ya sea por factores personales o no lo hace por factores de que ya se siente en una zona de confort que eso es algo que yo nunca quisiera tener yo siempre ando buscando algo nuevo no es que quiero más cobalto sino que quiero tener proyectos nuevos para mantenerme vivo y tú no te mantienes con lo que tú tienes no estoy hablando de dinero es mantener mantenerme mantenerme la vigente un cerebro como el mío que va a millón siempre le gusta tener algo nuevo para no ponernos locos ok vivimos en el mundo Philly de que la gente está total ok ok y es por eso aprovecha tus beneficios para sacarle dinero a esos ignorantes que escriben yo con doble L y tú lo has tú has creado todo un mundo alrededor tuyo que hace que tú tú hablas una cosita así de Santiago y te acaban se te sienten te digo por qué porque la gente se siente identificada conmigo ¿cuáles son los que se sienten identificados conmigo? muchas personas los mismos ignorantes que tú has creado es el problema ajá un fracasado en la comedia hablando de ignorantes fracasados 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 buscan el historial que parece que tú lo lees Philly 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 yo te hago con mi celular la prueba del Conde y tú no la pasas vamos a hacerla ¿sabes con la prueba del Conde verdad? vamos a hacerla cuando tú quieras la prueba del Conde de la puerta del Conde hasta allá hasta el puerto a ver quién te va a saludar al palco vamos no el loco que está pintando la gente ahí nada más Philly y ya dejaste de eso Philly vamos pero vamos a hacer una pregunta Philly lamentablemente YouTube y los medios de comunicación le han dado un break a todos estos resentidos a tener una opinión humana pero cuál es resentido para ustedes pero resentido eres tú que con con todos los cuartos que tú tienes todo el éxito tú sigues jodiendo pero que yo he dicho que yo he dicho que hay gente mira hay gente que tiene el hobby el golf hay gente el tenis jugaba y trilla lo mismo monta pila ese es mi hobby pero montale pila a los que están debajo de ti para maltratarle y humillarlos porque usted te dan el break coño de sentar al presidente de la república y al otro día sienta a un guito te digo por qué porque yo no voy a cambiar mi formato por gente como ustedes es que a los foques eso desde que inició podemos te llevar a tu licenciado un termómetro nuclear ahí el otro día te llevaba a un guito no hay problema me gustaría aquí que le traigan una figura así una teoría barata nosotros hemos tenido del nivel del presidente de la república lo hemos tenido senadores, diputados ok y han traído después soniditas si si es verdad cuídate Pedro es el que trae esa gente cuídate me salgo de esa camisa critica lo que uno hace emula lo que uno hace fuera de la checha fuera de la checha pero espérate señores es una plataforma diversa porque ahí está esto en el radio ahí está el único porque ustedes no lo destacan que el único programa de salud que hay en los medios de comunicación de este país el recetario y la zeta tiene también pero no como los expertos que hay en el recetario bueno que estaban ahí antes pero está bien espérate ahí vamos que pasa tú tienes dentro de tu plataforma nada más de que las sombras de que funda funda y las luces está bien hablando de luces eso no te lo quitamos no 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 la verdad también nadie te quita váyanse de ahí lambones tú te has rodeado lambonazo pero por dinero pero tú te has rodeado de gente intelectual también porque algún palabra tiene que pagarte hoy que dame cuarto y cuarto no 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 que es lo que tú tienes que pagar hoy mi hijo dime no yo no tengo nada que pagar que empresta más atrasado tú tienes para ayudarte todo lo tengo resuelto gracias a mi papá dios que me 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 pero a mí me molesta ver gente con categoría y con calidad hermano yo no tengo categoría yo soy santiago matías compréndeme no tengo categoría no me encasilles no pero yo si yo no me encasillado no me encasille y no te doy el derecho a hacerlo por favor yo estoy de acuerdo contigo con lo que tú quieras pero no es así y yo que te iba de una entrevista de que para bebiendo con vaina me lo pensaré me lo pensaré Santiago Santiago no juegues con la comida de mi tío y yo es un mago es que yo hablo mira para llevar la cerveza para llevar la cerveza él está compitiendo con Luini a nivel de reproducción mira el caso de Luini vamos a ver que pasa no perdón hay que hacerte más de preguntas espérate tú supuestamente le habías ofrecido a Luini para que vaya a la plataforma y él no quiso yo soy un negociante exacto y tú querías hacer negocio con él él dijo que no yo soy un negociante yo necesito llenar una plantilla en a los focos femen ok él se va de la emisora de Mix sí de Mix que fue desleal con Mix él ¿por qué tú consideras él vendió sueño porque cuando el negocio de YouTube ya entendieron las emisoras ajá de que hay una moña apuesto que aquí le piden un pedazo de YouTube té de verdad por ahora no no le doy vamos a volar a esa vamos a volar a esa está roncando Junior la atención a la animal espérate vamos a volar a esa Facebook también monetiza no se lleve de YouTube Facebook también Santiago te daño la vaina aquí pero puedo soy el mejor sí o no sí ok ya vamos a volar a esa entonces mira 300 mil pero espérate pero cálmate vamos a lo de Luis tranquilo vamos a lo de Luis vamos a poner una vena de república a ver si la mitad de los vaqueamos vamos por favor yo estoy pichando como quieras te vamos a acabar pero espérate yo estoy pichando el juego hace rato déjense de mí mira dale no me voy a doblar lo de Luis él le quedó mal a Mitch porque Mitch Mitch y tú dirás diablo este tipo de chismoso me gusta Mitch cuando se da cuenta que él está haciendo un negociazo en la interacción y dice no es mi cama un pedazo del bizcocho él dijo oye lo que vamos a hacer yo te voy a pampanear el 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 YouTube del del emisor pero déjame y seguimos el negocio hizo media media intervista a Mr. Blas media intervista a Crisis Design y que pero yo lo ñuñando a esa gente y le vendió sueño y ellos terminan sacándolo ok o sea fue yo que lo sacaron si porque no había negocio el pana tú sabes como era viendo los comerciales de la emisora que tan difíciles si está complicado y ven un pedazo ahí en YouTube bacano que ellos pueden tener de ahí pues están usando los equipos mi instalación y mi influencia la vaina es que cuando veo que él se va digo es un buen talento porque no estoy diciendo que no no claro es un buen talento digo venga para acá vamos a traer vamos a venir para para los foques buscamos un horario si hay que mover Scoff Scoff no tiene problema Scoff no tiene problema de ego Scoff pone música y hace sus entrevistas duras y sus sesiones de freestyle en sus estudios y todo eso y Luini tenía señores un aceite que creía que era Ale Sensation hermano como por mis hijos no estoy mintiendo y yo bro piensa en el business vas a tener interacciones moderna tu bata ready podemos discutir lo de YouTube tu sabes podemos y se la puse cómoda pero yo entendía de que él ya tenía el negocio con Power no me entiendes ok pero él tenía como un aceite tu sabes full y también el ego mira yo le hice una entrevista a Nicky Jam y Nicky que ha sido lo primero que me ha apoyado con la cerveza a nivel internacional me dice cuando uno se desprende de los egos uno puede puede sumar muchas cosas a tu vida y le pregunté esto por un gesto que hizo Nicky Jam que yo lo tenía aquí en la cabeza y en la entrevista se lo pregunté una entrevista de dos millones y pico de views que tenía dos años guardada wow yo recuerdo porque yo yo trato ese tipo de figuras yo le trato de hacer entrevistas biográficas y cuando Nicky Jam estaba número uno por encima de Yankee a nivel del momento no estoy diciendo en su carrera del momento o sea que estaba sonando más que Yankee cuando él regresa a Puerto Rico triunfante que él se fue derrotado pero llega triunfante de nuevo a su isla él hizo varios conciertos en el Coliseo y en el primer concierto bueno Yankee lo acompañó en los dos conciertos fueron dos soldados en el primer concierto cuando Yankee sale sale con la chaqueta de Michael Jordan y el que está pegado 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 el concierto de él sale con la chaqueta el jersey de Pippen de Scotty Pippen y yo dije diantra en el RD no se ve eso porque el que está pegado en el momento quiere ponerse la chaqueta de Jordan y cuando le pregunté eso me dijo Yankee y Yankee y tú sabes Yankee y Jordan y yo soy Pippen ese respeto que se tienen ese tipo de artista aquí no se tiene en ningún ni en el leopolítico ni en la pelota ni en el deporte en nada yo soy más duro que tú y usted está por debajo que usted se quiere pero tú no respetas tú no respetas trayectorias no llega ni a Pippen ok tú no pero él es un invitado no porque él quiere ponerme y yo se lo voy a poner entonces si él se hubiera desprendido del ego porque no me dejan terminar me sacan los soberbios de Luisín este tipo este tipo del diablo respeta no respeta dale dale ok tipo fresco con cuarto imagínate tú dale dale termine es lo que termine el factor dinero vamos a dejarlo aquí aquí viene un joven aquí hay un joven que lo tirotea aquí mismo miren el hoyo ya lo quitamos el hoyo está de aquel lado va a venir al rock lo va a quitar el pedazo yo soy un joven igual que usted un soñador que estoy aquí trabajando me levanté con todo el amor del mundo a las 7 de la mañana y no me gusta levantarme temprano voy para allá muy bien todos estamos de acuerdo con eso está haciéndonos un favor no no está haciendo un favor yo estoy disfrutando esto porque soy fanático del programa pero está bien no te tires por abajo es detecitoso es que él no sabe eso es que tú no sabes de ironía yo te lo estoy diciendo es ironía a él lo cancelan de allá ¿verdad que sí? está bien tú también entonces déjame déjame terminar vamos a calmar no peces sácame una buena entrevista por favor no pero te voy a decir ahora es el problema no me saben sacar entrevistas porque lo que dale voy a preguntar pero anda diablo deja que termine deja que termine dale dale calma él no tenía que trabajar conmigo obligatoriamente pero si él era inteligente él fue inteligente porque insinuye una inversión sí bonita y todo eso está bien lo elevó no está mal y quiere trazar su propia pauta su propio camino pero a lo mejor él pensó y dijo yo voy a estar por debajo de este tipo o voy a ser empleado de este tipo y que este que lo otro y ese no no es así que me llamen a mí de Good Morning America a ver si yo no voy a arrancar si me van a poner bacano o de ABC ABC News no sé si tú me entiendes perfectamente un ejemplo un ejemplo y nada él lanzó su su programa de nuevo su cosa le fue bien hizo una cabina le fue bien hizo unos fronteos así abiertos buscó gente que estaba molesta como porque yo lo que pasa escuchen esta la audiencia que nos sigue que yo sé que mucha gente cojan este corte también y rieguenlo los tigres que ven la vaina mucha gente apoya a personas adversas a mí no es porque le cae bien esa persona adversa es para llevarme la contraria o sea para joderte a ti no para llevarme la contraria por aquello de que tu enemigo es mi enemigo no no para llevarme la contraria hay algo que se llama el tren del odio en donde si yo digo alguito se montan como 500 gente en ese tren a propósito de lo que acabas a propósito de lo que acabas de decir Santiago y con todo el respeto que me mereces de que Luini debió haber abandonado todo su proyecto para hacer no no dije eso espérate para decirte lo que quiero decir para ser no dije eso te molesto yo hablé del ego que si el ego le permite ver más allá exacto a lo mejor estuviera mejor si porque Luini tenía que abandonar su proyecto para ser esclavo tuyo estar bajo tu es que ese es tu problema igual pasó con Jessica lo mismo pasó con Jessica que como ella estaba oyendo su live por su live no lo de Jessica yo lo expliqué y te lo voy a explicar 100 veces lo de Jessica yo lo expliqué lo expliqué y lo voy a explicar 100 veces mírame tú dijiste ser esclavo mío todo el que está al lado mío progresa ojalá todo el mundo sea esclavo de Santiago Matías porque cuando a mí me hablan de proyectos de que yo soy duro de que esto yo miro su entorno y veo a este tipo sin dientes veo a este que no tiene carro digo usted no es duro nada porque el entorno tuyo tiene que estar bien si tú estás creciendo tú tu entorno tiene que estar bien y eso no es de que él tuviera los resultados por encima por 5 de lo que está haciendo ahora si tú vienes a los foques no estoy diciendo que lo necesito lo que estoy diciendo que tengo una plantilla de una emisora y como negociante que soy traté de hacerle una propuesta brother no sé si me entiende yo le dije a él ¿qué propuesta? yo tengo un reloj 70-30 no que tú no estabas ahí yo no estaba ahí pero me imagino es el problema que tú comunicas algo que imaginas que no es diablo no 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 yo no estoy comunicando porque lo que lo estás comunicando lo que lo estás hablando porque lo que ha pasado ¿a dónde? cuando Jessica dijo que ganaba 25 mil pesos mensuales ¿cómo tú dijiste? ¿qué tú dijiste? estar al lado de a los foques equivale al mes más de medio millón de pesos al tal lado mío ajá todo lo que se te pega es verdad y los 25 mil que tú le dabas olvídate te puedo dar un peso todo lo que se te pega al lado por tal lado mío equivale más a los 25 mil pesos si tú aceptas si tú aceptas la condición todo lo que se te pega al lado mío al lado mío pero entonces nos dejo de tener la razón del 70-30 una pregunta pero déjame explicarte lo del 70-30 vamos yo expliqué mil veces porque maldita sea odio explicar tanto la misma mierda está en YouTube yo no veo tu contenido gracias a Dios gracias no necesito ese view porque millones lo ven oíste pero el mío no lo vas a tener que eso es mentira porque es que el bueno te digo por qué si tú hablas tan seguro de mí porque tú ves mi contenido no veo el de Jessica ok excelente y te digo algo ella se lo merece y yo lo veo el de Jessica también y el del doctor también yo lo veo mi hermano igual deja de ver el de Capicú ahora no ese no ese ve no pero no ve el del tío mira 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 ¿por qué tú eres así? ¿qué te han dado a ti para que tú seas así? mira la única empresa bueno ya hay una filosofía en diferentes eh empresas pero le quitan un pedazo del bizcocho pero en Estados Unidos que es como que es como trabaja a los foques pero en esa parte no trabaja así que permite que sus talentos tengan otros canales y tengan otros medios que pueden hacer competencia al medio principal es a los foques busquen todos los videos donde ellos decían vean el canal de doctor vean el canal de fulano Nabil ábrete tu canal topo ponte para eso Capicú no lo vean entonces ah bueno eso es el caso entonces era yo ¿qué sucedió? yo entendía de que un ella me presentó el proyecto a mí yo lo dije el de el de el de sin tabú sin tabú muy bueno pero cuando yo veo el contenido tan fuerte que es a veces no todo el tiempo porque hace un contenido bueno yo dije yo no puedo poner este contenido en a los foques porque yo tengo unos contratos con youtube muy exclusivos en donde tengo que cuidar mucho el contenido si a nivel del lenguaje bro y con todos esos locos que tu invitas es que allá no van ellos no dicen mala palabra ya búscalo es verdad es verdad ellos no dicen mala palabra la mamilla no dice mala palabra ni hace lo que ella hace y dice no hace lo que era pero no dice mala palabra y si dice mala palabra la muteamos ah ok no se si me entienden ya entonces hay contenidos que aunque tu lo mutees el robot artificial o la persona que le hace la revisión manual entiende de que es un contenido fuerte aunque tu no digas mala palabra pues hay cosas que tu dices que son más fuertes que una mala palabra yo le dije a ella porque este si se debe caer el crédito ella me lo ofreció a mi el proyecto vamos a hacer esto yo dije mírame yo para los foques no lo puedo tener porque el canal es muy delicado tu sabes porque el canal es uno de los canales que tiene el CPM que es lo que mantiene los anuncios caros más alto y tengo que cuidar en cuanto está te lo voy a enseñar ahora espérate aquí vinimos vamos a hablar con este hombre para ver lo que le va a decir pero vamos a calmar no llores bromas calmar en 10.52 ¿entendiste? tú me entiendes lo que te estoy diciendo entonces yo le dije yo le dije a ella brega tu canal y dale porque yo tengo un problema si ella se hubiese quedado en su línea así super vainita de lado de frente pero comenzó a hacer sin censura en serio era lo que yo sentía entonces sucedió algo con una entrevista con un artista que ella la consiguió diciendo que el proyecto era mío esa fue la entrevista con Anuel si y el manejador lo dijo o no lo dijo si el manejador planteó eso si el tredangón iba para allá que ni tiré la entrevista para que tú veas y me salta de un momento a otro me saltan de que mira con Jessica digo no exclusivo de Alofoque no pero que digo ok dile a Silvestre que se quede por ahí el manejador no imposible y ella comenzó a tirar maldiciones en el edificio dijo de todo porque quiere hacerle una entrevista a Silvestre Dangón el mismo día que yo la entreviste para Alofoque que iba a perder el programa exclusividad inmediata sí tío Felix tiene un canal de YouTube traemos aquí a Daddy Yankee y Daddy Yankee saliendo de esa puerta coge de que grabar con el tío Felix que se está perdiendo en Capicoa la exclusividad entonces ya yo lo que estoy salvando mi negocio y no pudiste haberlo manejado yo lo manejé de todas formas cuando yo le hablé del 30% a ella mira entra aquí a mi network tú entras a mi network si tú haces 10 para que tú entiendas la matemática y entiendas y entiendas el 80-20 apunta sí el 80-20 lo que yo le enseñé a ese señor ahora dice que mis anuncios son más caros ¿por qué? porque está en mi red de mi network entonces si yo te meto en mi network y tú sigues haciendo un buen trabajo y metes mucho video si tú te ganabas 100 pesos yo te lo voy a elevar a 150 ahora tú agarras 150 tú te estás ganando 100 ¿verdad? pero tú me estás dando un 100 solo 115 le quedan ¿verdad? te quedan 115 tú te estás ganando hasta más de lo que tú te buscas estando conmigo ¿y qué yo voy a hacer? yo voy a estar tranquilo porque ok tú estás produciendo contenido tú estás haciendo de todo para ti pero me estás dando un pedazo del bizcocho un pedazo de bizcocho de algo que yo te voy a poner a generar más y te lo digo te lo pongo bajo contrato que si tú no ganas más conmigo como estás sola el contrato se rompe y dijo que no está trabajando para ti no pero está bien al final es para ti tú trabajas para Cacu y para YouTube lo mismo de manera inconsciente sí está bien bien ok tú hablaste algo tú dijiste algo de legorita bruto mano bruto no bruto no no lo maltraste no lo maltraste lo que pasa es que tú sabes tú sabes cuál es el negocio él te entendió ese bruto no él no maneja esos códigos él no maneja 120 esperaste mi amor tú hablaste ahorita dijiste algo del ego que bruto loco ya no me le den más cajeta al pobre viejo que le va a subir la presión oye navaja déjamelo a mí oye tú hablaste ahorita de ego Santiago ¿qué pasó con Fauto? empleado ¿qué empleado tuyo? no arrodillado es que es el problema de ustedes es el problema de ustedes arrodillado no no Fauto está en una plataforma que está en sociedad contigo y que él graba allá y punto y ya él no va allá de que llevame café ni hacerme lula lula yo ni veo a Fauto cuando se graba Finanza con Humor yo no estoy por ahí ok pero tú lo subiste como talento el Finanza con Humor es parte de la plataforma pero es un programa independiente ok él trabaja con Juan Carlos Gilbert cuando tú subiste eso Samuel y una vez lo llamó Fauto explícame esto Samuel que debió sentir contento de sentirse no 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 me está buscando cuarto espérate espérate mira lo que pasa fue lo que pasa fue es que vi una foto con Santiago y que bienvenido a la plataforma ¿y qué tú querías que le dijera? espérate lo que pasa es que Fauto siempre me cuenta todo y yo veo la vaina como yo te conozco a ti que a ti te gusta al más aparataje siendo mentira y todo ¿cuál mentira yo he dicho? ¿eh? dime una mentira no me pongas no me pongas ahí para atrás si vaya para atrás porque tú te acuerdas muchas vainas vete para atrás bueno ese es una ese es una ¿una de qué? tú lo estás negando ahora mismo de que no eso es una plataforma independiente eso es también una plataforma independiente tenga los ojos poniendo más el café pero que la gente la gente va a pensar que está que es contigo que está que va para los ojos cuando él dice oh en el micrófono yo me busco una parte de eso cuando tú hiciste eso con Manolo Osuna Manolo dijo no no eso no el narizón es también el narizón desde que habla también me da un cuarto loco eso es parte del ego es el respeto que tú no tienes ¿qué me importa a mí del respeto? yo estoy respetando a dos figuras de este país que han sido y que son marca país tanto Manolo como Pablo y yo le sacaba yo le sacaba a ellos en bolsa no, tú tienes que respetarlo usted no puede decir que no te van para mí me dan mi cuarto Dios, tú lo que eres un resentido yo no soy un resentido yo soy una persona honesta con lo que hago y vengo de una formación no, Junior no va a joder vamos a seguir ya yo hablé con Junior yo lo mejor que le dé para allá mira, dale tú dijiste mientras amado el video mejor y yo lo vi ¿cuánto le están dando? yo le dije que me diera 10 mil pesos y me dijo me está dando poco allá tú dijiste eso no lo manejo yo eso lo maneja la contabilidad que tú juras por tus hijos que Bully te tiene odio sí que él te tiene odio que tú no le tienes odio que lo tuyo es negocio pero tú dices que él te odia él te odia a muerte sí ¿por qué tú dices eso? porque sé déjalo que te frene que venga hombre frene yo tú sabes que yo he dejado ese video ahí no te preocupes un día yo un día yo lo voy a sacar sí, él me tiene odio odio, odio ¿por qué tú consideras que él te tiene odio? todo esto inició porque él no tiene valor para admitir las cosas ¿en qué sentido? claro cuando se da el negocio de A lo Foca FM ajá yo le tenía bueno a Bully hablamos pero él fue que me abordó a mí que él quería irse de la bacana él quería irse de ahí es más es más Bully quería volver aquí a cacó en este horario tú estás relajando Santiago espérate tú estás relajando por mis hijos por eso fue calcequillo contigo cuidado cuidado Santiago cuidado cuidado ahí cuidado él se arrodilló aquí así 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 a la clara así tan real tú le vas a buscar un libro jurando jurando así Junior Sosa está ahí y llamen al animal y pregunta habla con ellos porque él no se fue en buen término de aquí ok ok entonces tú dices él no se fue en buen término de aquí él me trae a mí aquí y yo le fui más fiel a Cacú que él él no se fue en buen término de aquí ustedes lo saben él hasta habló mal de este emisor y no pudo hablar mal de esto porque la salida de Banda no que los se fue mal de aquí y luego me dijo habla con ellos para volver tú estás relajando sí antes de lo de al foque FM y lo digo y que me desmienta y él entonces cuando se entera de lo de sonido suave ahora lo foque él aterrizó en Estados Unidos y parece que vio la noticia llegando uno prende el teléfono cuando vio eso me dijo cuidado con mi horario digo el horario está ready para ti porque yo pensaba llevarlo para allá llevarlo para allá así como pensaba llévame a Jochi yo quería a Jochi eso te iba a preguntar también yo quería a Jochi yo me reuní con él pero él tiene una exclusividad full con Antonio que Antonio he aprendido mucho de él y lo respeto mucho pero yo quería a Jochi también y Jochi fue rápido que no se puede tú sabes y pero Boli sí me pidió el horario a mí yo digo vamos a darle y cuando se riega por ahí de que el mañanero podría irse para allá para los foques lo recuerdo lo confrontan en la emisora y él no tuvo valor que es que lo que que para donde que tú vas que lo que digo no eso es fulano que quiere llevarme eso es fulano tirándome tirándome la la cuava la cuava donde era la idea la idea era de él donde él quería venir para Cacú de nuevo él quería volver para acá o sea ni siquiera se había ventilado la posibilidad de a los foques y él ya quiere volver para acá para Cacú yo no lo sabe el animal él no estaba conforme según lo que él no estaba conforme va a prenderte el lío de nuevo no no estaba conforme es que no me puede desmentir porque es así o sea no fue la pregunta de yo no es así entonces él cuando yo le dije tenga pantalones y diga si yo quería irme para allá dígale allá a los ejecutivos yo quería irme y me ponde a los foques dígalo que usted no está conforme entonces él se llenó y ahí comenzó el lo que ha pasado hasta el día de hoy el distanciamiento entre ustedes dos el distanciamiento sí pero entonces Santiago es que hay algo que yo no entiendo ¿por qué tanto distanciamiento con tanta gente? ah entonces entonces se va Ariel ajá y mi papá me dio un gran consejo papi yo te digo tengo la programación quiero comenzar a armar la programación estoy hablando del mañanero estoy hablando de de Hochi que es una eminencia el estudio principal de allá se llama Hochi me dice mi papá Santiago tú siempre has apostado a lo nuevo y a la innovación armate vainas nuevas y yo plan vámonos y yo tengo una pizarra que las cosas que yo quiero desarrollar yo la anoto ahí yo la tengo en mi casa papá morning show periódico digital esto lo otro papá y ahí comencé al más esto no es radio ok ahí se dio pero se fueron los dos juntos Fili y Ariel y tú la mamá llamaste Ariel y tú la mamá llamaste Ariel y Fili a la toria abusador te voy a decir algo yo espérate pregúntale espérate vamos a esto no es que te estás jodiendo jodiendo no yo te digo la verdad espérate Julio espérate yo prefiero seguir esto aunque me quede solo y me vaya mal y después a visita médica de nuevo para Santiago ok ok pero este sueño este anhela con que tú lo contrates bajo ninguna circunstancia bajo ninguna circunstancia dos millones de adelantos nada pero va a seguir yo no necesito dinero tuyo dos millones de adelantos hay que tener problemas que yo no necesito dinero tuyo pero calma yo está bien tres mil dólares al mes yo lo necesito tú no lo necesitas bien 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 Fili no te desesperes deja que haga el contrato con Julio vacaciones eso te encarpeta lo de Julio te encarpeta está callado seguro médico calma vamos a calmarnos vamos a calmarnos que ha pasado pero antes la gente no se habla que ha pasado con el open mic el open mic si no busca los números bueno yo no puedo dar números porque cuando tú firmas un contrato con 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 si lo primero que dicen si tú confidencial publica números tienes problemas eso es para manejar uno la audiencia confidencial confidencial muy buen proyecto me encanta muchísimo es un proyecto nuevo innovador está muy bien tener un programa de que de stand-up comedy si es algo nuevo se le abre una brecha a esa comunidad que está haciendo comedia repentista y me encanta el programa me gusta el lunes te di unos ratings del diablo yo me lo comía está muy bien no pregunta más me quedan dale él dice Bolívar Valera dice que tú sacaste esto no es radio para destruirlo para competir yo yo tengo yo tengo un horario ahí que 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 llenar que ponía yo ahí entonces o déjame que ponía ahí una iglesia déjame reformular porque ahorita me llaman no que te llamen no viene aquí mira tú sabes que él mira déjame yo nunca yo nunca yo nunca había hablado de eso yo nunca había hablado de eso y no hable mira y lo voy a decir es verdad el boli un día vino aquí como él tiene la clave de la puerta entró y no han cambiado esa clave de la animal y esa gente no lo han cambiado pero oye él entró no no usted no se preocupe no te va a pasar nada a mí él entró yo con ese cuadrón que tengo llevado es a Samuel que yo te estoy diciendo Samuel que te va el boli entra aquí el boli entra aquí le dice al Jay que le entregue los controles el Jay me mira y le digo yo dáselo yo te aseguro a ti Santiago que si yo Pedro Julio Fili Catherine o Samuel vamos allá al mañanero por algo que sea dicho sea o no injusto y nosotros entremos a la cabina eso no va a pagar tú estás hablando mentira permíteme permíteme no pero espérate está bien lo que Pedro dice es verdad aunque sea mentira lo otro pero es verdad déjame ver si Wilson suelta en línea no 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 tranquilo no te preocupes porque lo que pasa es que lo que Pedro los chimosos estamos en línea todo el tiempo entonces yo lo que me quiero yo lo que me quiero referir es a que él entró aquí cogió eso y acabó con todo el mismo tengo que ir entonces también el boli tiene que entender que esto es negocio que esto es negocio que aquí no se pone ningún programa para comer el señor está diciendo la verdad el señor que se cuide todo el que quiera pensar lo que sea Santiago está diciendo la verdad según su punto ahora voy fuera ahora voy con la otra pregunta ahora voy con la otra pregunta no es que tenemos que entregar la cabina esto de nosotros esto de nosotros aquí llévese de mí está bien le damos tranquilo Santiago ¿por qué tú maltrataste a Gerard Ogando de esa manera? lo sacaron no no mira me manejé muy mal con Gerard Gerard es talentosísimo sí me manejé muy mal pero Gerard tiene una soberbia que también la soberbia de Luisín que 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 también mucha gente se queja de él conchole yo te paso la producción del Sin Filtro porque Sin Filtro no era un programa solamente de Farando la quería meterle un poquito de humor como el flow del tío Phil y la vaina entonces si Amelia es la que está bateando está chispeando y está chispeando y la gente está para Amelia no me la maltrate en el aire puede haber una dinámica pero fuera del aire llamada bruta y toda la vaina Amelia señores con todo y todo ha mejorado muchísimo mejorado mucho el léxico la forma de comunicar y todo eso donde ni ella creía que podía estar en radio que yo te dije ahorita que yo entiendo que el talento mío es que yo sea administrador del talento bueno yo soy administrador de talento todo lo duro allí todo lo duro allí papá yo voy bregando y se quedaron siendo duro también entonces Gerald si hubo un tema no supe manejarlo yo no era una empresa full cuando eso yo era un programa de radio solamente a los foques radio y abriendo otro programa de radio que era sin filtro yo no tenía un área de recursos humanos porque yo no tenía cara lo hubiera visto a Gerald lo hubiera mandado para recursos humanos después se creyó que el mejor de las radios hizo un canal de youtube como de costumbre inició el proyecto fronteándome y terminó soltando eso en banda porque esto de los medios de comunicación y la vida también es una carrera de resistencia más no bien de velocidad estoy de acuerdo contigo totalmente tú sientes que y no sería bueno que así como tú que se yo lo humillaste lo maltrataste según tú lo humillé yo te lo digo porque Gerald es artista entonces los artistas también piensan diferente y sienten diferente de donde lo han sacado también lo han humillado tú no puedes hablar de donde lo han cancelado también lo han humillado de donde lo han cancelado de todas partes de Telemicro fue una de Hochi fue otra de de allá da el nombre María Cela yo lo dije María Cela cuando yo dije María Cela hay que demostrarlo vamos a calmarlo vamos a calmarlo yo yera yo yera no estamos también por algo que pasó por la vaina del cumpleaños de Correa fue un chisme tuyo pero él no fue usted almo un chisme no yo no almo un chisme señor un saludo un saludo a Manolay Correa que está ahí en línea Correa oye lo que pasa te quiero mucho te tengo la vaina Manolay Santiago oye lo que pasa oye como es Correa cállate tú compre cerveza no 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 mira fui al de la 27 con Gacé no hay fui aquí a la tiradente con vaina verdad tenemos que hablar de eso ya yo le di el show pero mira pero oye ya yo le di lo vivo vamos a hablar de eso aquí a la la cerveza aquí a la rotonda de la independencia donde está la fuerza no hay en ningún lado pero perdón y mucha gente de los pueblos de que fue mentira lo del soldado señores llamo a Junior a la lima llamo a la doña en Miami tranquilo tranquilo oye oye vamos a meterlo en la cerveza se vendieron 1.5 millones de unidades realmente se fue todo se fue todo ok entonces donde tu regalas 1.5 millones de unidades en la que tu sacaste todos los anuncios que viste ahí que todo el mundo andaba a decir 3 cajitas y 4 3 cajitas y 4 igual que las boletas del alfa quien las regaló yo yo te las regalé se di en todo esa es tu felicidad está bien yo que salí yo que salí yo salí a comprar tu producto para incluso para ministros de este gobierno que querían probarlo y me mandaron a mi me dijeron oye consígueme 2 laticas y consígueme 2 botellitas para probarlas porque la vaina se va a virar yo voy aquí a Tiradente que está ahí en Rondipo Rondipo Dream2Go de Dream2Go me mandan aquí aquí a la a la que está aquí al lado de al punto al punto al punto la vaina se vendió y no hay ningún lado entonces no es que se vendió que te decían en los negocios no está agotada que va a llegar que no saben cuándo pero que va a llegar había más gente preguntando por el producto si o no entonces la pregunta mía es la distribución de ese producto tú traes ya un embarque 4 millones de unidades traemos un poquito más un poquito más ok y yo decía y lo sostengo que en diciembre se va a tomar cerveza pero es república ok la pregunta es la siguiente Santiago como es el mecanismo de distribución de esa empresa eso es Nicola del Norte que lo maneja lo que no esperábamos era el éxito tan rápido y rotundo del producto nosotros hacemos las cosas de manera espontánea ok en algunas ocasiones somos planificados pero hay cosas que hacemos de manera espontánea que entendemos que es como el momento porque lo importante es el momento el timing si yo le decía en un alofoque podcast que cuando tú no tú no aprovechas tu pick cuando tú estás ahí arriba y haces lo que tienes que hacer y se te ve el pick problema tuyo no culpes a otro que en este país cuando las personas fracasan siempre hay un nombre y un culpable cuando hay éxito lo logré yo solo eso siempre sucede entonces es un proyecto que me presentan hace casi dos años mi equipo de trabajo socios Melvin de León David me traen eso a la mesa porque yo no hago negocios en alofoque yo tengo un departamento para eso y yo me gustó me encantó hace años queríamos trabajar un producto así pero lo importante es la distribución porque tú no haces nada ella sacando un pintalabio que sea bueno pero donde ella lo va a vender tú tienes que tener la distribución los canales de distribución son los más importantes eso son los más importantes entonces ellos vinieron con la idea vinieron con todo así mira esto es lo que hay y comenzamos entonces a darle forma al proyecto vamos a darle forma aquí allí pan la etiqueta vinieron de España para mostrarnos diferentes sabores de la cerveza que tipo y fuimos escogiendo y buscando la fórmula el sabor de la cerveza tardamos más de un año para llegar ahí no el somerio debe haber invitado a esa probadera no está 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 producida en España en España en lo inmediato ahora ahora queremos a futuro si Dios quiere y si nos sigue yendo bien es traer y hacer una fábrica aquí para empleo empleomanía y todo eso a futuro y te voy a explicar ahorita porque en España es que la estamos haciendo es una cerveza dominicana la gente sepa porque la idea de aquí la fórmula de aquí solamente se hace allí en España es igual que el iPhone que se diseña en California y se ensamble en China lo dice el iPhone cuando tú lo buscas en la caja entonces ya el nombre es ready todo ready los contratos ready los registros ready estamos ready señores viene y ya se fabrican los 1.5 porque es un proyecto nuevo y no vamos a inventar a lanzar una demanda una vaina a lo loco sin crear una demanda 1.5 es un número moderado para nosotros dale bueno señores cada día que pasa y la cosa va tomando un nuevo rumbo uno le llega esa ansiedad porque expliqué eso en el discurso que dije que no leí telepronte lo dije desde desde mi punto de vista y mi experiencia cuando yo veo el producto ya afuera y está en el almacén señores y edicó un lanzamiento un miércoles yo dije yo no voy a esperar al miércoles y está calentado sí porque la cerveza está buena es muy buena la cerveza Osuna me brindó la oportunidad de nuevo como tantas que ha hecho y en el lanzamiento en el lanzamiento de su disco de su álbum Ositochi que tienen que escucharlo buenísimo él me permite utilizar la cerveza en la entrevista la entrevista tiene un millón de views cuando yo ese jueves en la noche cuando ese jueves en la noche yo estreno la cerveza la presento al mundo en la entrevista con Osuna la gente enloqueció ok y luego coloqué la lata nadie sabía de la botella coloqué la lata y cuando la gente vio el logo ahí se volvió loca y al otro día yo le dije a Vinícola manden para donde tengan que mandar resuelvan resuelvan con lo que se puede este fin de semana que la vaina se encendió y se vendieron miles de cajas ese fin de semana y la gente comenzó a buscarla 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 y no dio tiempo realmente a llevarla a los canales de distribución que originalmente tiene Vinícola que tiene un producto que va de la mano muy de la cultura urbana que es vino tinto la fuerza si si es un producto marca país es el producto premium de ellos el que más se vende incluso en Haití se vende más que aquí entonces resulta que el lunes porque fue un jueves el juidero viernes fue un desorden sábado un desorden domingo un desorden porque llegaban 100 cajas y se iban rápido en Rondipo en Puerto Plata se fueron se fueron en varios sitios que había y personas de otros pueblos venían a buscar para revender ahí mismo entonces el lunes ya había un equipo full en Vinícola porque se iba a comenzar a regar el lunes en los diferentes establecimientos y después la que iban a anunciar el miércoles pero todo lo hicimos al revés y fue una locura y cuando ya llegamos a el miércoles que es el lanzamiento ya no había producto para los negocios ok atención para los negocios ellos hay producto en la calle pero creo que no pasa del fin de semana pero donde están bueno los puntos de distribución que Vinícola lo llevaron no no hay puntos de distribución gente que encontró un ejemplo en Drink to Go de la independencia había noche me cuentan que había en la romana en un en un en un local de bebidas alcohólicas pero limitaban a un six pack de cerveza oye pero yo yo quiero hacer un mea culpa y pedirte disculpas también de antemano por no haber asistido a la actividad el miércoles yo lo invité y yo hubiese pagado por verte bailando llora tu bobo llora tu bobo continuamos continuamos con la cerveza no pelón 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 y tú crees yo invité a Getigre mano con 32 seguidores en internet oye oye tú hablaste de que la cerveza se hace en España aquí tú sabes muy bien que vas a tener un competidor fuerte que no se va a quedar dormido es que yo no ando compitiendo no no escúchame tú lo dijiste a dónde tú dijiste beban beban tal vaina en lo que llega a lo mío no 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 diga lo que yo dije no tal vaina no 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 beban presidente en lo que llega a república está bien dile las cosas como son beban presidente en lo que llega en cuatro semanas llega a república si te digo por qué porque pueden coexistir ambas si está bien no yo no estoy arreglando es que yo dije yo dije algo bien interesante que según tu mood de odio no lo que pasa es que tú no tenés valor de decir las cosas el manifiesto automático lo tira como ambigüe si porque no somos primos tú dices las cosas ambigüe el manifiesto automático díganlo textualmente en base a la comparación que tú hiciste ahorita Jordan y Pippen entonces república déjame hablar espérate que yo dije como yo terminé que mientras llega que pidieron un barco que llegue en cuatro semanas que mientras llega el barco en cuatro semanas que mientras llega el barco que me va presidente y te va altanero y pedante no yo me fui normal porque ahí terminaba mi discurso ok está bien o está mal no no está bien yo estoy diciendo yo estoy diciendo tomen presidente en lo que llega a república porque yo estoy tan seguro del producto y yo estoy tan seguro de república que la gente va a tomar presidente y cuando llegue a república la gente va a tomar república está bien pero escucha esto o sea si tú si tú tengo un mood si tú tengo un mood de que en un mood de ignorancia tú dices él está fronteando yo no estoy fronteando estoy diciendo tomen otras bebidas porque menciono presidente porque es una marca país que no se crió tomando presidente pero oye Jordan y Pippen no pero perdón es que hay algo ahí y es malo se pippen ahí en esa liga claro porque tú estás diciendo que tú eres el mejor en todo no yo nunca he dicho eso lo estás diciendo tú Santiago escucha buscando trabajo aquí había un producto que vino con la misma fuerza de república llamado Soberana muy interesante la pregunta dale y en un momento no desplazó la marca principal es que yo no ando buscando desplazarnos pero escúchame mi amor escucha no desplazó la marca principal competía con ella no quiero competir tampoco pero escúchame es que el mercado es diverso y da para todos pero a ellos le interesó sacar esa marca de mercado bueno yo en lo inmediato lo que estoy concentrado es en trabajar república en el mercado es un producto que tiene una alta expectativa una alta demanda y mi gran preocupación era va a tener una gran expectativa como la gente va a aceptar el producto y la gente le encanta tú tomaste del producto y te gustó muy buena es muy buena entonces no de corazón es muy buena apaga el micrófono yo me voy si me apaga si me apaga el micrófono está bien no no se me apaga es que el invitado es él vaya vaya no te necesitamos Fili cuídate Fili estamos hablando de negocio cosas serias yo hago lo que me diga ahora mismo pero vamos a calmar vamos a calmar vamos a calmar vamos a calmar nosotros apelamos a la excelencia porque el producto iba a tener una alta demanda y tú no podías venir a la gente a ponerle allá así una una expectativa altota y que si lo prueba dice que no le gusta la gente que lo prueba se queda enganchado que es lo importante le gusta a las mujeres el flow que yo no le he probado donde la busco yo le voy a enviar con todo el cariño por favor me permite decir algo yo la probé y realmente está muy buena y se lo dije a él no digo por la bonería la realidad es que decirlo la realidad es que decirlo en una parte dijiste que tú no viniste a competir con nadie lo está diciendo ahora oíganlo bien lo está diciendo ahora tú sabes por qué porque no tiene valor porque hasta ahora mismo sí hasta ahora mismo espérate hasta ahora mismo él no sabe no tengo valor y lanzó un producto un producto asustado asustado y tú viste el vaina que hicimos el lanzamiento eso está asustado pero eso no tiene que ver es una pequeña inversión alma una vaina no yo no tengo vaina es lo mejor ponte a 20 números como crita de casa blanca entonces todo el futuro Santiago entonces déjame seguir explicándole tú dijiste que de la fuerza ¿verdad? ya salió de mí otro producto lo interesante del producto es lo siguiente Philly salió a beber café para que no hayan tampoco vaina a crear una vaina sí mira república eh teníamos un plan de mercadeo que se cambió por completo se cambió por completo porque la gente hizo la cerveza suya yo entiendo porque hablé de mi experiencia personal en el lanzamiento es que las personas querían algo nuevo eso es cierto es verdad la gente quería algo nuevo señores de corazón se lo digo porque ustedes tienen que apostar a que esto camine que camine resulte camine porque yo soy del pueblo yo sé el esfuerzo que hacen ustedes un ejemplo este programa y muchos otros muchos otros y van a poder contar con república no sé si me entienden totalmente otra cosa cuando hablo de que cambiamos el plan de mercadeo es porque la gente lo hizo suya los artistas nos han apoyado los nacionales e internacionales y otros que se agregarán de manera orgánica y con amor porque saben que es un producto que viene de un hermano y un amigo que lo han visto descalzo número dos las personas son los influencers porque son quienes promueven el producto es verdad hacen su march esta gorra me la envió un muchacho de Santiago esto no fui yo que lo hice me la enviaron de Santiago hacen su mesa de dominos sus t-shirts ellos se sienten empoderados con este producto y es porque querían algo nuevo y necesitaban empoderarse y en este tipo de negocio del que tú hablas lo ven muy corporativo cuando viene una cara conocida y pone su nombre en un producto una cara que está con ellos hace 16 años y casi 10 años hablando en radio con ellos todos los días sienten en confianza o sea los anuncios publicitarios lo están haciendo los artistas y el público los tiktokers los instagramers los youtubers son ellos los protagonistas yo me iba a tirar unas fotografías promocionales el domingo yo la cancelé dije yo no sé que tengo que salir ahí ahí tiene que salir el maestro constructor y verse en un supermercado de alta gama el tipo en el stand de república es verdad es la gente brother esta es la diferencia de cualquier otro producto que tú conozcas a república es que la república es la gente y yo dije abiertamente que yo en 40 años nunca he recibido el apoyo de la otra no tengo que mencionarla yo me voy a comenzar a beber esta no es porque tú me des nada porque eso eso sale si tú quieres pero yo la voy a consumir porque en 40 años nunca he recibido nada de la otra pues me voy a beber esta y punto título de youtube no tú le vas a dar y vas a poner porque le da la carne olvídate de eso está al lado de su papá de las pocas veces que digo que soy el mejor este una soy el mejor ahí quieren un título de youtube matador sí dale dale título de youtube voy a explicar la historia y después le vamos a dar el título de youtube llegó el jefe ok lo quiero Santiago Matías le dicen esa cerveza no es dominicana es dominicana porque viene para acá a una fábrica si Dios quiere vamos a hacer una fábrica si Dios quiere ese es nuestro gran propósito aparte de vender cerveza queremos hacer una fábrica queremos producirla aquí en grandes volúmenes porque la demanda en Estados Unidos es grande en Europa en todos lados la gente hay un cerve tráfico ahora la más lleva a Canadá también entonces porque se está produciendo en España y se importa a República Dominicana fue un proyecto secreto que hicimos como en el área 51 para evitar que sectores internos y poderosos en República Dominicana boicotearan este producto antes de salir porque imagínate que nosotros fabricando aquí en una cervecera local en una industria local le den para atrasar el producto yo prefiero mejor que venga en barco de que hacer carajo y lo pueden hacer todavía tienen fuerza para para doblarte este huracán batatero no lo detiene nadie solo Dios y aquí no hay radar meteorológico cerveza cerveza fulana bueno hay uno hay uno y los datos son privados entonces el título de youtube dale oíste titulador opinador titulador opinador es Pedro que pone el título se mete en toa Santiago Matías Santiago Matías explica por qué produce República en España y no en República Dominicana la gente decía por qué ese muchacho ese par al número 2 porque hay otro si si después de los 14 no que está dividido en 2 entendieron verdad si entendían la el swing entendieron ok por eso se hace en España bueno pues nosotros tenemos que culminar pero ya brevemente y es puntual la pregunta la candidatura va así o no por la fuerza o por el PRM en su momento voy a hablar sobre eso oye oye de que tengo los números de que gano sin sudar yo lo tengo está bien ok pero espérate oye sin sudar yo trabajaría porque está bien gracias yo soy tu hermano pero tu vota ya no es la circuncrición pero ahí está Ramón Bueno tanto los regidores yo soy tu hermano y tu lo sabes tu lo sabes y te lo he demostrado no joda con eso no joda con eso para que Santiago no joda con eso luz inclemente no 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 hasta yo me voy a ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.